No estoy viendo demasiado la promesa. ¿Saben dónde me metí? ¿De dónde? Adivinen. Pero imagínate. En las oficinas de Stock Models. Ay, no. Pues es que a mí me dijeron que allá estaba pasando de todo. Hablando de modelos. De modelos, de roscas, de las que quedan ardidas cuando las meten en los destiles. No, 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 no. Y me encontré a varias que decidieron hablar de todo y sin pelos en la vida. Veamos con qué nos sorprendió Ronald Mayorga, a ver. Por estos pasillos han caminado las modelos más importantes del país. Aquí, de verdad, se han conocido muchos secretos del mundo del modelaje. Este es el interior de Stock Models, la agencia que desde hace varios años se ha encargado de descubrir a las estrellas de las pasarelas colombianas. Ella es Vanessa Garzón. Su nombre siempre está en las principales ferias de moda del país. Tiene cancha. Y eso se le nota a la hora de hablar sin pelos en la lengua del mundo del glamour y el lujo. Por ejemplo, el año pasado en Calixto Show tuvimos tacones de 30 centímetros. Si tú no sabes caminar en los zapatos, te vas para el piso, sea tal cual. Y Jean Paul Goutier, toda la prensa colombiana está ahí. Obviamente tienes que salir con la mejor actitud y no me voy a caer, no me voy a caer, porque así iba yo en toda la pasarela. Y es que una agencia de modelaje como esta no es solo una escuela para enseñar a caminar. Yo llegué a Bogotá sola, entonces yo en Stock Models encontré una compañía, encontré esa familia que de pronto no tuve acá. Camila Quintero llegó a Stock Models cuando tenía 13 años. Hoy, convertida en toda una mujer, no solo es una gran modelo, ahora también aspira a convertirse en la nueva señorita Bogotá. Yo estoy convencida de cómo va a ganar la corona de señorita Bogotá, porque si no, no estaría en el concurso. Creo que todas las candidatas debemos decir lo mismo, pero la palabra no ganar, o sea, de esa conjugación no está en mi boca a hablar. Por estos pasillos caminan a diario los sueños de cientos de personas, y eso lo saben muy bien quienes tienen las riendas de esta casa en la que se fabrican estrellas. Lograr convertirlas en lo que hoy en día es una Andrea Serna, una Clara Bamón. Tuvimos personajes como Viena Ruiz al frente, entonces realmente es un honor y un reto muy grande para seguir honrando un hombre tan importante y tan prestigioso. Es finalmente parte de ser humano tras un negocio, ¿cierto? Entonces, sí nos convertimos como en consejeras, las apadrinamos mucho en dónde quieren llegar, y consejos personales, todos, y ellas a nosotros, desde la dieta, la tusa, lo que quieras, aquí estamos. Y es cierto, entrar en este espacio significa estar dispuesto a encontrarse con sorpresas como ella. Natalia Jiménez, ahí donde la ven, está a punto de graduarse como experta en relaciones internacionales. Es una muy buena agencia, te comparas con las demás y ves como el profesionalismo, ves el apoyo, hay un respaldo constante. Natalia ha logrado el equilibrio perfecto entre dos carreras que para muchos serían extremas. Para mí esto es un complemento, de todas formas no siempre los modelos son personas light, o sea, tú te encuentras más modelos que mientras las están maquillando, están leyéndose un libro y están como preocupándose por cultivar otra parte, que también es importante. Ellas son solo algunas de las caras que hoy muestra con orgullo una casa llamada Stock Models, una firma que durante años y con mucho éxito le ha apostado a descubrir nuevas figuras en todos los rincones del país. Una empresa que sigue demostrando que en Colombia los talentos del mundo del entretenimiento solo necesitan una oportunidad.